¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! A ver, vamos a ver si se conectan algunas. O de seguro ya están de fiesta de que es viernes. Bueno, voy a esperar a que se conecten algunas. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el paquete de ayer? Duró solamente cuatro horas y volaron muchos paquetes. Muchos, muchos, muchos. Estuvo súper bueno, ¿verdad? ¡Hola, Cristi! ¡Hola, bendiciones! ¡Hola, Leta! ¡Hola, Mónica! ¡Dios les bendiga! ¡Hola, Guadalupe! ¡Hola, hola! Fíjense que no quise poner el precio. Y este, pero bueno, no lo puse porque sabía que íbamos a vender un montón. El precio era del paquete que viene siendo... Era nuestra carayuma, era nuestra cúrcuma, nuestro polvo y nuestro lipglot. Así era el paquete que ayer pusimos por cuatro horas. ¿Qué pasó con este paquete? ¡Voló! O sea, volaron muchos, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque ya saben que primero tenemos que hacer una desintoxicación para que el producto funcione de manera correcta. Tenemos que hacer una desintoxicación porque venimos con un organismo sucio, no nos hemos desintoxicado durante mucho tiempo. Por eso hay veces que no logramos bajar de peso. Dice, sí, a mí no me mandó inbox con el precio. ¡Oh, Christy! ¿En serio? ¿Y a qué horas mandaste tú este... el mensaje? Mira, si tú mandaste el mensaje en lo que viene siendo de las... De las, de las, de las... Empezó a las nueve, diez, once, doce. Una de la mañana todavía se te respeta el precio, ¿eh? Si no te contestamos. Les digo el precio. El paquete por esto, por esto nada más... Bueno, primero les voy a dar el precio. Es de 78 dólares el precio regular de esto. Te lo llevas por 78 dólares. Pero ayer por solamente cuatro horas estábamos cobrando a 140 envío gratis y tu polvo integral gratis. O sea, no es de que no te estés llevando nada gratis. O sea, te estás llevando el polvo integral. Te salen 38 dólares. Es para dos meses. Te ayuda una digestión perfecta. Una digestión donde tú comes y arrojas toda la grasa. Tú haces muy bien del baño. Este se toma por las noches incluso como es más fuerte que la semilla de Brasil y más fuerte que el polvo integral. Se toma un día sí y un día no. Porque es más fuerte. Este es el que estábamos regalando con este paquete. ¿Ok? Es un paquete... Le pusimos paquete detox bikini. Así le pusimos porque te está desintoxicando y de otra manera también está eliminando las grasas. Está poniendo más tersa, más suave tu piel, quitando toda la celulitis. Esta cápsula es la que nos ayuda a quitar toda la celulitis, ya sea en tus brazos, ya sea en tus pompis, en tus piernas, en tu pancita. Por ejemplo, aquí de repente a mí como que cuando yo estoy subiendo de peso como que se me empiezan a hacer unos hoyitos que ya empieza la celulitis. Pero con la carayuma ahorita he logrado quitar la celulitis de mis piernas, que cuando se llega el verano yo uso mucho short y pues sí se me notaban. Pero gracias a Dios ya estoy libre de celulitis y es por lo que hace la cúrcuma. La cúrcuma tiene jengibre, tiene colágeno, tiene omega 3, 9 y 6, tiene moringa y tiene... ¿Qué más tiene? Sí, la tenía aquí y ahorita les iba a decir. Bueno, se me fue. Pero es excelente para eliminar líquidos, para poner tu piel tersa ya que contiene el colágeno, para desinflamar, te ayuda para los huesos, para el dolor de artritis que viene siendo el de los huesos. Es excelente nuestra carayuma. La cúrcuma. Y la carayuma te ayuda a eliminar las grasas difíciles. Es un aliado de nuestra flat belly porque también nos ayuda con el estómago, el vientre bajo. Nos ayuda a eliminar esos gorditos difíciles que son de los brazos, que son de las piernas, los cachetotes que luego se nos hacen. El brazo gordo. Más que nada a mí, el brazo gordo es el que no me gusta y es esta la que nos va a ayudar a eliminarlo poco a poco. La carayuma. Estas se toman dos cápsulas en la mañana. Pero en un video que les hice antier, si tú ves que la carayuma es demasiado fuerte para ti y crees que de plano la tomas y no quieres comer nada, no es tan saludable que no comas nada. Bueno, no es nada saludable que no comas nada. Si tú ves que de plano te quita por completo el hambre, redúcela a una sola cápsula y el producto te estará durando dos meses. También viene con nuestro Lip Tots. ¿Qué es el Lip Tots? Este es el que nos va a desintoxicar, el que nos va a reactivar, el que va a poner neutro nuestro cuerpo, el que lo va a reiniciar, el que va a hacer que cuando tú tomes tus quemadoras, los agarre, entren al cuerpo y hagan su función como eliminar grasas, eliminar líquidos, empezar a quemar, empezar a inhibir el apetito, empezar a reducir la cinturita, a aplanar el vientre. Este es el que recomendamos antes de cualquier paquete que tú llegues a tomar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a reiniciar una pérdida de peso buena, una pérdida de peso segura. Yo sé que hay mucha desconfianza. Yo sé que ya muchos dicen, ah, hay otro producto más, otro producto nada más que nos va a sacar el dinero. Pero no, 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 con Bimi no es así. Por eso empezamos de cero. Ustedes han ido viendo mis cambios y yo nunca les había hablado de que háganse una desintoxicación para que ustedes empiecen con una pérdida de peso segura. Siempre era, no, pues tomen estos quemadores, tomen estos y estos y estos y estos. Siempre era así. Y siempre era de que las personas, Itzeli, ¿no tienes algo más fuerte? Itzeli, ¿no tienes algo que me ayude más? O sea, siempre querían de fuerte a fuerte a fuerte a fuerte. ¿Por qué? Porque el metabolismo ya lo teníamos saturado. Ya, ya, pues de que estaba sucio, de que estaba lleno, necesitaba una limpieza. El mío estaba completamente saturado. Cuando yo reinicié con una desintoxicación fue de que me perdí 10 libras en un mes así rapidísimo que yo dije, wow, el producto es fabuloso. Pero también estuve informándome, es bueno el producto, es muy bueno, pero también una desintoxicación en el cuerpo es excelente. Ya sea si tú te desintoxicas con verduras, ya sea si te desintoxicas con agua y jugo todos los días. O sea, es excelente que tú te hagas una desintoxicación a tu cuerpo porque estás eliminando toxinas, estás limpiando tu colon, estás limpiando los filtros de tu cuerpo y es así que tú vas a poder perder peso. Solamente de esta manera, con tus filtros limpios, es que tú vas a perder peso. Si tú quieres perder peso ya y te vas con el producto que te dice, no, este es un súper quemador de grasas. Si tú no te has limpiado, si tú no te has hecho una desintoxicación, es bien difícil que tú pierdas ese peso. Tal vez sí, tal vez pierdas 2 a 3 libras, ¿no? No sé en cuánto tiempo, pero si tú te desintoxicas antes, créeme que vas a perder el doble, el triple de esas libras si tú primero te desintoxicas. Por eso el paquete de ayer fue esa motivación que les dimos. Desintoxícate y pierde peso. El liptus, y te llevas el liptus, el cúrcuma que saben que utilizamos para la desintoxicación. Llevas tu quemador de grasa para que te quite todo el apetito y llevas tu digestivo para que vayas excelentemente al baño. Este paquete de 178 lo estuvimos dando en 140. Se vendieron muchísimos. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Isidoro, ¿cuánto vale? A ver, este paquete te sale en 178, pero si tú estás interesado solamente en una desintoxicación, este paquete te sale en 80 dólares. Este es para un mes y este es para un mes y medio, ya que tiene 90 cápsulas. Como les decía, fue un boom el paquete de ayer. A ver, la verdad estamos bien contentos con los resultados que están teniendo con el producto. Incluso, pues no les enseñé en el paquete la Flat Belly, ¿verdad? Ahorita no se las quiero enseñar mucho. Es una de las cápsulas más vendidas y estamos así, así porque se agote, pero estamos esperando ya paquetería que viene una bacha grande de la Flat Belly. Pero pues, ahorita no se las enseño mucho. O sea, que no se enamoren de ella si no la has probado todavía. Déjenla para las que ya están ahí en su proceso. Pero ayer en el paquete... It's all, ¿quieres el paquete? Bueno, me pones la Flat Belly. It's all, ¿quieres el paquete? Pero me pones la Flat Belly. Yo me vendí... Bueno, no les voy a decir cuántas me vendí, pero casi en todos los paquetes iba la Flat Belly también. Y que no era que les tenía que meter esa, ¿eh? Porque les digo que ahorita esa quiero que se vaya despacita hasta que me llegue la bacha. Ya cuando llegue la bacha ya se pueden llevar todas las Flat Belly que quieran. Las Flat Belly es para el vientre bajo, para reducir esa área del vientre. Más que nada para nosotras las mamis que tenemos una cangurera, va poco a poco jalándolo, haciendo el vientre un poquito más firme. Poco a poco. No les digo que, ¡ay, lo mesito, quedas planita! No, tiene su proceso. Tiene su proceso y más de que son productos completamente naturales. ¿Ok? Dice, ¿cuándo van a volver a tener el especial? No sé, no sé. Estuvo bien bueno, la verdad. Fue mucho lo que le bajamos. El envío gratis, el polvo integral gratis. Nada más estás pagando tres productos, sí, 140, 178. No sé, voy a hablarlo. Y los aviso. Pero sí quiero hacerlo como más seguidito. Así para que ustedes, pues, se beneficien, ¿no? En estas temporadas que están algo bajas de trabajo. Y, pues, aún cuando están bajas de trabajo, nuestra prioridad siempre es nuestra salud. Estar saludables. Ustedes saben que la obesidad contrae muchas enfermedades. Y una de las más que se ve es la diabetes, es la tiroides, es muchas. Hay muchas. Les diría muchas. Pero no quiero ahorita equivocarme y decirles otras que no vayan con la obesidad, ¿no? Pero sí hay muchas con la obesidad, el colesterol alto, los triglicéridos. O sea, hay muchas. Y si nosotros empezamos a reducir peso, vamos a beneficiarnos de vernos tan bonitas. Y luego nos vamos a beneficiar de que vamos a ir recuperando nuestra salud poco a poco al ir perdiendo peso. Y luego, pues, los productos son completamente naturales, son registrados por el FDA, son elaborados aquí en Estados Unidos. Y, pues, ¿qué más piden? ¿Qué más pido yo? Pero un producto que sea avalado para que yo pueda tomármelo es súper. Itzel dice, quiero un cilindro de agua rosa. Claro que sí, Cristi. ¿Ya te llegó el azul? ¿Te gustó? Me perdí. Ay, amiga, ya sé. Ya sé, varios, varios sí me dijeron. Hoy en la mañanita vi varios mensajes. Itzel, yo lo quiero. Pero, ay, es que nada más era de cuatro horas. Pero sí, voy a, voy a hacer una huelga. Una huelga para que nos den más especiales, más baratos. Gracias, gracias, Luciana, por compartir. Sí, me llegó mi paquete. Ay, qué bueno, qué bueno. Los paquetes en llegar demoran de dos a tres días. Si alguno quiere hacer su orden, de dos a tres días salen todos los días. Todos los días vamos a correos. A veces vamos en la mañana y vamos en la tarde. A veces tratamos de juntarlos todos y ya vamos como al mediodía para no ir dos veces. Pero casi siempre vamos dos veces. O sea, que si en la mañana quieres hacer tu orden o quieres hacerla en la tarde, es seguro que el mismo día que tú hagas tu orden, se va inmediatamente. Ahora, ¿quieren un paquete así que digan, ay, no, yo sufro mucho de ansiedad, mucho de ansiedad? Me la paso picando, me la paso comiendo, que quiero chucherías, que quiero esto y esto otro. Y nada más se me apetece los dulces, se me apetece la chatarra, que no se me apetece la fruta. Ahora, te recomiendo la Karayuma y te recomiendo tu café. Estos dos. Estos dos. Si tú no sabes... Ya hay como que siento que les voy a inducir algo malo. Si tú no quieres almorzar, no te da tiempo de almorzar, tómate tu café. A mí el café, sinceramente, todo el hambre se me va. O sea, nada más tomo café y ya. Y ya, o sea, no traigo hambre, me siento activa, me siento... Me siento como si me hubiera echado unos chilaquilas en la mañana. Así me siento. O sea, tengo toda la energía del mundo con el café y pues estoy activa en movimiento. Aparte de que es saludable. Tiene el colágeno que nos va a estar nutriendo. Es nuestro café. Es de sabor coco-canela. Tiene canela, tiene coco, tiene garcinia de gamboa y es café colombiano. Va a bloquear los carbohidratos que tú comas. Va a hacer que tu digestión sea mucho mejor. Va a darte la energía necesaria, la energía que tú quieres. Ya sea, si tú trabajas de noche y tú te tomas tu cafecito para mantenerte despierto, tómate nuestro café. Aparte de que te va a activar, es saludable. Este te quita el hambre. Y la carayuma. La carayuma también te quita el hambre. Si tú trabajas en la noche y ves que pues en la noche es cuando más comes, porque lo que quieres es mantenerte despierto y estás viendo que estás subiendo de peso por esa causa, yo te recomiendo que la carayuma te la tomes en la noche ya que te vas a ir a trabajar donde ves tú que comes más chucherías y que estás comi, 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 comi para mantenerte despierto. Tómate dos carayumas. También aportan energía, te quitan la ansiedad y también vas a estar quemando las grasas. Vamos a cambiar el horario de la carayuma. Para las que no trabajamos o para las que trabajamos, en la mañana se toma en ayunas. Te levantas, te la tomas. Pero si tú te vas a ir a trabajar en la noche y es cuando comes de más, tómate la carayuma en la noche. No sabes cómo tomarte el producto porque tienes un horario difícil, tú mándame un mensaje y yo te acomodo todos los productos. Ahora, tu digestión es pésima. Casi no vas al baño, te estás manchando tu carita, ves que tus axilas están poniendo prietas. Muchas de las veces es por eso, es porque no tenemos una digestión buena. Y recuerda que la digestión no muy buena puede causar cáncer en el colon. Ya tomaste tu semilla y no te hace, te recomiendo el polvo integral. Incluso me gusta también porque no se toma todos los días. Se puede tomar un día sí y un día no. Y la digestión es perfecta. También te va a quitar un poco, yo diría que un muchito. Sí, te quita la ansiedad por la grasa. Incluso, pues no se te apetece la grasa, se te apetece más las cosas saludables. No sé si es por el hecho de que vas muy seguido al baño. Es digestivo. Ok, este es el que yo recomiendo para ir al baño. Ok, este es el quemador de grasas, el inhibidor de apetito por las mañanas. Tu café se puede tomar hasta dos veces al día. Tu cúrcuma. No, este fue este del paquete. Vamos a quitarlo acá sí. Para que siga como el paquete de ayer. Por eso digo, vamos a quitar el café y que salga esta fotito. Bueno, no fotito. Salga esto. Se quede esto en el video. Cuando termina el video, que se quede ahí como de inicio esto. Que viene siendo el liptos para una desintoxicación, el cúrcuma para eliminar todos los líquidos retenidos, desinflamar nuestro cuerpo y este el inhibidor de apetito. Bueno, creo que ya me tardé mucho, ¿verdad? Ya les di demasiada información y les quiero volver a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Bueno, si no tienen más ninguna duda, espero tener un especial bien prontito otra vez para que se beneficien de ellos. Y pues yo les estaré aquí diciendo, les aventaré un texto diciendo, ¿preparadas para el especial? Bueno, chicas, Dios les bendiga mucho y pues me paso a retirar. Ya saben, si quieren un producto bueno, excelente, seguro para pérdida de peso, vi mi silueta perfecta, es el mejor. Se los garantizo, tenemos muchos clientes y en mi persona ustedes han visto mi testimonio. Bueno, cuídense mucho y Dios les bendiga.